¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde quedó el amor que nos juramos? ¿Cuál fue la causa final de tu partida? ¿En qué momento el amor se nos murió? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde quedaron los besos inesperados? Sin darnos cuenta del frío nos asfixiamos Y nos nombramos presuntos enamorados Regrésame el corazón Regrésame el corazón Oh, llévame contigo Oh, llévame contigo Una vez más Sin darnos cuenta del frío Nos asfixiamos Nos asfixiamos Y nos nombramos presuntos enamorados Regrésame el corazón Regrésame el corazón Regésame el corazón Regésame el corazón Oh, llévame contigo contigo o llévame contigo una vez más una vez más y otra vez más